Música Somos una empresa constructora. Nuestra inspiración es mejorar la calidad de vida de las personas, adaptándonos a sus necesidades. Somos un equipo preparado para que encuentres tu lugar en el mundo. Porque pensamos en vos y en nuestra tierra. Y porque nuestro rumbo es el profesionalismo y la innovación. Hoy nos renovamos. El Homo, construyendo los sueños de los jujeños. El Homo. El Homo. El Homo. Gracias.